La XCW, la voz de la América Latina desde México. ¿Sí existe? Pues claro que existe, burro. Vente. Ay, caray. Buenas. Buenas tardes, señor. Pues, venimos de Culiacán. Ajá. Y yo quería ver si no me hacen una prueba para ver si me contratan de cantante. ¿Con quién puedo hablar? Bueno, no sé. En este momento no lo sé. ¿Puedo pasar a preguntar? No, por ahora no, por ahora no. Por favor, háganse para atrás. Señor, ¿por acá? Ay, es Agustín Lara. Sí. Don Agustín. Espérate. Don Agustín. Yo... Don Agustín. Atrás, atrás. Viejita, ese es el blanco de oro. Yo pensé que era más alto. Está re chupado el condenado. Ya llegamos, viejita. Ahora nada más nos falta entrar. Pues, mañana regresamos. Muchas gracias. Sí. La X, eh, dobleón. Ay, viejita. Te cuidaste. La vivienda solo se renta a matrimonios de buenos sentimientos y católicos. No, pues, ya la hicimos. Muy bien. Sí. Es aquí. Pase. Los que vivimos aquí somos gente limpia y honrada. Bueno, pues, son 18 pesos más depósito mensuales. ¿18 pesos? Por este cuchitril todo apestoso con los subienes todos rotos. Bueno, señor, si no le gusta, no lo rente. ¿No lo puede dejar en 16? No, María Luisa, déjalo así. Esto es un robo, perdón. No, no se puede, señora. Bueno, tome. Aquí está su llave. Gracias. Al contrario. Bienvenidos. Gracias. ¿Qué haces? Con esos sentados habíamos rentado una casota en Culiacán. Aquí todo es más caro. Tienes que acostumbrarte. Pues, sí, pero esa señora toda sangrona. Son 18 pesos más depósitos mensuales. ¿Dónde? Aparte, estamos cerquita de la W. El lugar de tus sueños. Eso sí. Y contigo. Juntos. Entregado yo me ofrezco a colmarte el corazón. Sí me gusta, la verdad. Te ves guapísima. Ay, muchas gracias, viejita. De nada. ¿Y dónde lo viste tú? ¿Por ahí? Parece estrella de cine. Hoy te canto esta canción, mi muchachita. ¿Puedo ir a tu cita? Hoy te canto esta canción, mi muchachita. Mi querida muchachita. Entregado yo me ofrezco a colmarte el corazón. Toda mi vida, por si un día yo me quedo callado y sin aliento. No. Fíjate, bruto. No fíjate tú. Espera. Pedro, espérate. Ibas muy bien. Les gustaste. Tanto que te salieron los trajeaditos esos. No, Pedro. ¿Qué haces? No, la verdad es que no sirvo para esto. Hablé con el director. Te va a dar otra oportunidad. Te están esperando. Ya me cansé de hacerla de payaso. Yo soy cantante de rancho. Para bodas y bautizos nada más. No, no, no. A ver, tu problema no es el canto. Tu problema es que tienes miedo y se te nota. Pues por eso nos vamos. No. Te vas tú. Ya les dices en Culiacán que soy una pendeja por haber creído en ti. A tu mamá le va a dar mucho gusto que regreses con la cabeza toda gacha para que te repita que eres un bueno para nada. A ver más. ¡Papá! Ah, ma. Sí. Me extraño mucho, mamá. A Domingo le hubiera gustado que tú lo tuvieras Recuerda que tienes una deuda con él Y también conmigo Señor director, le presento a Pedro Infante Cruz Mucho gusto, señor Voy a cantarle una canción de los maestros Sabré Marroquín y Mojica, Nocturnal A través de las palmas que duermen tranquilas La luna de plata se arrolla en el mar tropical Para que veas lo que es capaz Quiero estar junto a ti Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí